Después de la medalla, en medio de los festejos, de noche, ya habiendo brindado y todo, pasamos por el edificio de Inglaterra y empezamos a mirar, hubo unas reposeras y fuimos y nos robamos las reposeras a Inglaterra. Y nos llevamos las reposeras a la habitación, así que creo que fue una parte divertida, sincera e infantil, ¿no?